¡Suscríbete al canal! De parada, de carretera, ¿sale? Cuando estaba haciendo mi travesía, por ahí pasé y se vio que había unos enemigos medio duros. Vamos a ver cómo nos va con esa zona. Vamos para allá. Banda, estaba checando y ahorita que vine aquí, aquí apareció un NPC que se parecía mucho al que nos ayudó contra el combate PUP en la tercera ocasión. Ese como Samurai. Y ese canijo ya no está, pero os parece mucho al de allá. Entonces, quién sabe si se perdió algo de su historia, no sé. Pero bueno, entonces venía por acá, Banda. Ahí, en algún día, en algún momento sacaremos todos esos. Miren cuántos hay, cuántos cabrones. Sacaremos ese carruaje que va jalado por dos trolls. Uy, ya tocaron la campana, ya nos van a seguir. Hay unos canijos que dan el pitillo. Y nos siguen. Vale, seguimos por acá. Ok. Muy aquí en el... Aquí siempre se encuentran runas. De marginados. Hay unos perrillos. No los vamos a matar. Una por diosero. Sigo con la daga, Banda. No sé si no era con la daga. Vamos a probar otra arma. Eh, mi plate. No hemos probado esta. Que son las hojas gemelas. Escalan con destreza y fuerza. Pero necesitamos 7 de peso. Entonces nos vamos a bajar. Esta nos la dieron apenas unos goblincitos. Que es una hacha de mano bifurcada. Atacos provocan hemorragia. También está buena. Vamos a ver qué nos bajamos. Ah, a ver si bajárnosnos con el... Todavía sigue siendo pesada. A ver. Vamos a poner los caballeros. Estas. Este... Si el casco me lo dejo con el... Con el... Este. No. Sigue siendo pesada. Y si el pecho... Aquí ya se convierte en mediana, eh. Cuando me pongo este... El samurái no lo hemos usado. Casi no. Sale, Banda. Vean, vean, vean. Vean su sede. Ay, cómo me encanta. Me encanta esa arma, eh. Puedes meter muchos golpes. No todos, no todos, no todos los golpes van a producir este... Entonces, ruina de parada de carretera, eh. No todos los golpes van a estunear a los enemigos, no sé. Algunos son más débiles, otros son más fuertes. Generalmente los primarios sí son más fuertes. Miren, ahí está esa canija. No es un rayo, eh. Y podemos darle con Hellfire. O del infierno. Ya nos estamos envenenando, eh. Estas hierbas, la primera vez que me las encontré, esta flor, te la encuentras en la... En la zona del ingre. Pero la parte más abajo. Ya va a caer, ya va a caer, ya va a caer. Sí, ya estamos... Déjenle, a ver, déjenle ver qué les hace las flechas de veneno que tenemos. No les hace la mayor cosa. Sí, es venenosa, entonces. Les hacen más nuestras flechas. Ahora, los Kukrin, yo creo que sí les voy a hacer algo. Los Kukrin son... Luego, luego. Uh, las matamos antes de que nos sacara su... Bueno, y ahora las chiquititas, estas chiquirrinas... Podemos matarlas con... Bah, no. Está muy cabrón esta espada. Uy, 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 uy. Y aquí el veneno es... Es este... Es tenerle respeto, eh. Y corren para envenenarte, estas cabrónas. Sale. Car... Ahora estoy viendo oasis, banda, eh. No sé por qué me dio por cantar esas rolas. Banda, hace poco tembló acá por la casa. Estábamos jugando justamente y tembló. Ya ni me pude mover. No sé si... No está bien si dejar el juego salirme porque estaba temblando. Nada, no es cierto. Así me salí. Ok, polvo Miranda. Ya después, este... Pues volví a reiniciar la misión. Ok. Este grupo de invocaciones ya funcionó. O sea, va a haber algo acá adentro, eh. Acá adentro debe de haber un pinche túnel, algo así. Van a ver, van a ver. Entonces, este... Pues yo estaba acá... Allá está el túnel, banda. Yo estaba bien a gusto aquí, en su casa. Voy a grabar acá con la banda. Espera luminosa. Esta nos deberían de dejar algo... Ok, floración... Ok, venenosa. Vale, pues ahora aquí fue por donde creo que arribé. Tengo miedo de que el túnel me lleve a un cofre... Un cofre feo. Saltado. Vale. Vamos a checar. Les digo que guardan muchos secretos estas cosas. Vale, pues ya. A ver si aquí no hay nada. Vámonos al túnel. A ver a dónde nos lleva, banda. Uy, ya sale un enemigo ahí, no mames. Intenta con detrás. Ok. Busca espalda. Ten cuidado con jefe. ¡Venga! ¡Vamos por este pinche jefe, cabrón! Vamos a ponernos el farolito. Y tenemos tres y tres, banda. Tres y tres. A ver si podemos invocar aquí la medusa. No podemos en el otro. ¡Uy! Es el calabacín, es el calabacín, eh. Sí, calabacín, 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 calabacín. O sea, nos lo encontramos en un puente, eh. ¡Uy, uy, 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 uy! Y te pone hemorragia aparte el estado, eh. O sea, le quería meter la hoja doble, chido. ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! Bueno, es hora que veamos qué tal el del fire. No le causa nada El fuego, banda Quieren darle con magia A este cabrón Ah, su Estoy comiendo todo Qué estúpido No pude ponerme los espos Uy, casi nos da Qué bueno que está medio segatón Vale Pero vean, banda, es tranquilo La S La S Para esquivarlos no hay tanto problema Ese va a dar el golpe Y aparte da otro golpe Ocupar esa para darle salen Pero también hay que guardar la distancia Calabación loco Le quise dar Con los golpes locos Están aquí para darle Maldito Ah, qué combo Sac, 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 sac Ah, fue como chido Sac, 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 sac Eso que no le metí a este, miren Gracias a pedir la descubierta, banda Tenemos otra gracia aquí ya Bien, de lujo Y este Aquí va a haber un cofre de seguro Uy, qué es eso, qué es eso, qué es eso Eso es un NPC Eso me parece que es un mago Quiero aprender hechicerías con destellita ¿Por qué no? Ok, banda Me dio un asentamiento por dentro Por uno Miren, banda Pues todo lo que nos ven es tener Todas las hechicerías No sé si podemos comprarlas de una vez Vamos a ver otra cosa Pues no, eh Vale Y pues este es el guijarro de destellita Dispara proyectiles mágicos Desde destellita, ¿no? Bueno, lo hechicería con destellita Más básica de la Academia de Raya Lucaria La destellita funciona como un canalizador Para lanzar proyectiles mágicos contra rivales Se puede lanzar varias veces Y en movimiento Este es tu primer paso universal Este es tu primer paso universal En el camino es el conocimiento de la hechicería Este dispara estrellas fugaces Bueno, este se llama hechicería Bueno, estrella de destellita Hechicería con destellita descuerta en la Academia de Raya Dispara estrellas fugaces mágicas Que puedes dirigir Se puede lanzar varias veces en movimiento Su poder aumenta al cargarla Una hechicería ancestral considerada cercana a la corriente primigenia ¡Oh! Es una corte primigenia Como que se está enlazando con la saga Souls Podría ser Arco de destellita Hechicería con destellita descubierta en la Academia de Raya Despliega un arco mágico horizontal hacia afuera Y se puede lanzar varias veces Y en movimiento Cuando los hechiceros dejan atrás la Academia Para comenzar su viaje Reciben esta hechicería Para protegerse contra grandes grupos de aspirantes a adversarios Los tontos suelen moverse en manada Ok, bombardero de cristal Una de las hechicerías con destellita de la Academia de Raya Lucaria Dispara una lluvia de fragmentos de cristal De destellita la carga aumenta la potencia Una hechicería de la escuela de cristal Un grupo de hechiceros Que buscaban la sabiduría de la piedra Los secretos que guarda la débil contemplación de los cristalinos Ok Y después dice Aumento del erudito Una de las hechicerías con destellita de la Academia de Raya Lucaria Encanta el arma de la mano derecha Con ataques de afinidad a la magia Se puede lanzar en movimiento La Academia les enseñó a los caballeros del cuco esta habilidad Como pago por su contrato Y este Mejora la defensa del escudo Uy, está bueno banda Bueno, voy a comprar este y mejorar Y poner el arma con También con este Con magia Pues el escudo Me queda para Pues para una de las clásicas Ya vendremos después banda Ya vendremos Los prometo Seguir comprando más Sobre las hechicerías con Staitra Sobre las hechicerías con destellita de la glimstone Pero lo que es la naturaleza de ese poder Glimstone Es el ámbro del cosmos El ámbro de oro El ámbro de oro Contiene las remancias de la vida antiguaria Y se refiere la vitalidad Y la glimstone Contiene la vida residual Y así La vitalidad de las estrellas No debería haber olvidado Que la glimstone Es la estudia de las estrellas Y la vida en donde Un hecho perdido En la mayoría de las guerrillas En los días Ok Vale A ver qué mandamos Aprendiz Primero Primero Tú eres un tato Cuando se trata de magia Infantil Sin los pies Para caminar Entonces Para ser guerrilla Primero Tienes que enfrentar Tu ignorancia Ahora ¿Vamos a empezar a aprender? Jejeje A ver qué mandamos Vale banda Pues ahí está Entonces una hechicera Los que quieran empezar con Mago Aquí se vienen Justamente aquí En las En las ruinas de carretera ¿No? Sótano En ruinas Son ruinas De parada de carretera Vale banda Pues ahí lo tienen Una nueva misión completada Ahí con la hechicera Cuídense mucho Pues ahí nos vemos En el próximo video Estuvo bueno Estuvo bueno Y el calabacín Pues ya lo vimos Este calabacín Es un poquito diferente Al que estaba ahí arriba Y... pero bueno Con esta arma vale estar rota Si le agarras un combo Puta le puedes bajar Un tercio de vida Sin problema ¿Eh? Nos vemos Vale Bye Y... 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 CC por Antarctica Films Argentina